¿Te gustaría deshacerte de la grasa localizada y desagradable celulitis en solo 10 minutos por semana, con mínimo esfuerzo y desde la comodidad de tu hogar? Presentamos el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic, resultados sin cirugía. Una búsqueda en internet te mostrará que la cavitación ultrasonica es la alternativa segura y no invasiva a la liposupción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Durante años, los spas de belleza han proporcionado la cavitación a ricos y famosos. Después de algunas semanas, comencé a notar que mis rollos se hacían más pequeños. En solo 4 semanas vi que la celulitis en mis piernas disminuía. Ahora es tu turno de fácilmente transformar tu piel y tu figura con Cavitat Ultrasonic. Llama ahora y ordena el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic, tecnología de spa profesional. Ahora disponible en la comodidad y privacidad de tu hogar. Selecciona el modo cuerpo y esculpirá y tonificará tu figura. Reducirá indeseados depósitos de grasa y la fea celulitis. Pero recuerda que Cavitat es un dispositivo de frecuencia dual. Cambia al modo rostro y Cavitat mejorará la complexión y textura de tu piel. Disminuirá las líneas de expresión, líneas de sonrisa y patas de gallo. Obtendrás las dos frecuencias, lo que significa que lo tendrás todo. Una figura esculpida sexy y libre de visible celulitis y una piel que luce más lisa, joven y radiante. Todo esto por una fracción del costo de una única sesión de cavitación en un spa. Es un valor increíble. No pierdas más tiempo y dinero cuando puedes comprar Cavitat Ultrasonic una vez y disfrutar de sus increíbles beneficios para siempre. No dejes pasar esta oportunidad. Cuerpo y rostro, dos beneficios por el precio de uno. Imagina lo espectacular y orgullosa que te sentirás sabiendo que te ves lo mejor posible. Llama y ordena ahora. Invierte en ti misma. Te lo mereces.